Como pastores, como iglesia evangélica, continúa la polémica. Cuando las aguas parecían volver a la calma para el pastor Carlos Rivas, la Fiscalía General de la República las volvió a poner turbias. Este miércoles presentó el requerimiento en contra del pastor por el delito de conducción peligrosa, casi una semana después de haber sido detenido por agentes policiales. Se presentó la Fiscalía al juzgado cuarto de paz de San Salvador para presentar el requerimiento contra el pastor Carlos Heriberto Rivas, de 52 años, quien está acusado por conducción peligrosa. El pastor deberá presentarse el viernes 26, es decir, mañana, al juzgado para ser intimado. De acuerdo con las versiones en torno al caso, como Rivas fue detenido por agentes del 911, tenía que ser llevado a la Dirección de Tránsito de la PNC para que se le practicara el examen antidoping, pero se negó a hacerlo. Por su parte, el director de la PNC dijo que de parte de la institución, todo se procesó con agilidad y de acuerdo a la ley. Ahí es una especulación que no tengo elementos. El analista y profesional del derecho Julio Valdivieso opina que el caso tiene vacíos desde el momento en que Rivas no se sometió a la prueba y que Fiscalía habría presentado el requerimiento fuera de plazo. La ebriedad solo se prueba con el examen toxicológico. Si ese examen no se lo practicó, pues no le van a poder probar el delito de conducción temeraria. No le veo sentido. Al final va a haber un sobresedimiento. ¿Por qué? Porque no hubo un examen que sustentara la acusación de que iba con conducción temeraria. Por su parte, el fiscal general Raúl Melara ya ha dicho que ordenará una investigación dentro del Ministerio Público para determinar si hubo negligencia en este caso. El pastor de 52 años de edad enfrentará la audiencia inicial en el juzgado cuarto de paz de San Salvador el próximo lunes a las 9.30 de la mañana. Salomón Rugamas, Meganoticias, 19.